¡Baila gozando! 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 Baila con Tumba Con el sabor de Puerto Rico para el mundo entero Baila con Tumba Secreto a voces con su baila para el guarachero Baila con Tumba Entraron por Mayagüez y se repartieron Baila con Tumba Oye mi baila, mi tumba, no te confundas Baila con Tumba Pa' que lo bailes tú con ritmo y sabrosura Baila con Tumba Bailando guaracha al ritmo de mi tambor Azota, yo, amor Junito, a fuego Y va a seguir Oh, que rico Ah, la 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 bienvenida Além o la, bléolá, bléolá, bléolá Secreto Oh, sí Baila con Tumba Ya tú escuchaste mi rumba, qué lindos suenan los cueros Báilalo ahora y no lo dejes para luego Secreta voces en la calle, te escuchan por el mundo entero Con su pasito tum tum, así lo bailan los rumberos Báilala hasta las dos, que a las dos me las llevo Báilalo, ya llegamos al final, será hasta luego Báilalo, gozando Báilalo, chunito Oye, te quedó bien chévere, papá Oye, te quedó bien chévere, va para la próxima Me llama, me llama, me llama, no hay llamadita Oye, vamos, vamos Cuídate papá Cuídate Oye, te quedó bien chévere, va para la próxima Oye, te quedó bien chévere, va para la próxima